Oh, oh, eres formidable, oh, oh, siempre luchas por amor Cruzando por el universo, eres la velocidad de la luz Cuando encuentras el mal, siempre cambias tu cuerpo a mi cara Tienes armas secretas, gigante, no te vencerá Oh, oh, eres justiciero, oh, oh, saltas hasta el cielo azul Con el movimiento de tus puños, me convierte ser un gigante robot Tienes armas secretas, gigante, no te vencerá